Todos los caminos van a la última estación, peregrinando vengo, peregrinando también voy, la alegría de vivir. Los Avilés, acompañados siempre por su ya amiga la lluvia, continúan camino con buen humor y muchas ganas. ¡Mira, gallina! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, los gemelos, los gemelos van diciendo cosas ya. ¿Cuánto tiempo lleváis? De Molina Seca, Ponferrada, Ponferrada, Villafranca. Bueno, muchas gracias por todo. Buen camino. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Buen camino! ¡Hasta luego! ¡Buen camino! Jorge continúa camino reflexionando sobre su vida y los proyectos que ha logrado hacer realidad. Desde Parada Nova bajando por Caballera da Costa, la vía primitiva entra en la Pobra de Burón, una pequeña localidad con menos de 100 habitantes que aún conserva restos de otras épocas de mayor esplendor. Pues listo para otro día. Parece que no está lloviendo ahora, bastante bien, pero... Los promes hay puestos en el barbeiro, si acaso. Dominic comienza su etapa de hoy alentado por el buen tiempo. Para mí este camino de Santiago es todo nuevo. No conozco nada del paisaje y esto. Noto que estoy relajando. Cuando tengo mi vida normal en Madrid, siempre estoy pensando en el futuro o en el pasado y no estoy tanto en el momento, disfrutando el momento. No es extraño que el más filósofo de nuestros caminantes se detenga a disfrutar del momento presente. El paisaje y la soledad empujan a interiorizar. Por la calle que lleva el nombre del Camino del Norte, Dominic entra en Mondoñedo. Una ciudad principal no solo en la geografía de Lugo, sino protagonista de la historia gallega. Mondoñedo fue una de las capitales del antiguo reino de Galicia y goza de título episcopal, siendo una de las más antiguas diócesis de España. Veo que en estos viajes dejar a tu mente de estar más en el momento. Y siempre estoy buscando cosas para preocuparme o mirando atrás en mi vida. Y la verdad es que el momento es lo más importante. Hola, buenos días. ¿Hay espacio? Sí, sí, tenemos espacio, sí. ¿De dónde eres? Bueno, soy inglés, pero he venido de Rivadio. Nuestra experta peregrina comparte con nosotros sus vivencias y reflexiones. Comienza un nuevo día en el camino y, bueno, pues te pones el despertador, el móvil o bien un reloj, bien prontito, para en cuanto salgan los primeros rayos de luz, pues arrancar. Asearte, recoger mochila, empaquetar ahí el saco y, bueno, desayunar algo. Algún zumito, alguna cosa, para que luego ya, en cuanto haya oportunidad de encontrar algún bar en algún pueblo tal, pues ya te tomas algo un poquito más fuerte. Llega a las proximidades de Dumbrilla, donde lo primero que encuentra es el órreo junto a la iglesia de Santa Valla. Hola, buenos días. Venga, a por mi sello. El momento de sellar la credencial cuando llegas a un albergue es como... he culminado, o sea, sensación de deber cumplido. Hoy he llegado a mi lugar, a mi albergue y, bueno, pues ya puedo descansar y ya me... Te gusta, además, o sea, el tema sello como que... que luego lo miras atrás en el tiempo, cuando ya estás en casa y demás, y te sirve para... ¡Ostras, es que me anduve 400 kilómetros o los que fueran! De vuelta a la ruta tras el breve desvío, Óscar y Éric llegan a Yariz, una localidad cercana a Ourense, donde tienen previsto hacer una visita pausada. Ya hemos llegado a Yariz. Se ha costado un poco con la lluvia, ¿eh? Lo ha hecho pasar mal. Menos mal que apagar al final, ¿eh? Sí que habría. A ver para mañana. Oye, nos damos una vueltecilla ahora que hace mejor y... Vamos, aprovechamos y vemos a Yariz. Parece que tenía buena pinta, a ver si encontramos aquí algo, o alguien aquí que nos enseñe esto. Víctor y Coca han dejado atrás o porriño. El camino continúa y nuestros caminantes siguen su ruta, adentrándose de nuevo en el agreste paisaje. ¿Sabes lo que he hecho yo en falta? Un rivelo fresquito, riveiro. O albariño, ¿no? A mí casi no me gusta más el albariño. Pues se me estaba ocurriendo una cosa. Que podíamos un año, en lugar de bajar a Conil, proponerles a los chicos volver a Villanueva de Arosa. Pues nada, lo proponemos. A mí me encantaría. Coca, no te quiero preocupar, pero tengo la rodilla yo creo que un poco chunga. Claro, no me extraña. Es que llevamos una buena subida, ¿eh? Sí. Pues no la fuerces. A su llegada al albergue de Neda, la intensa lluvia da un respío a Miguel. Hasta mañana, Miguel. Que descanses. Bueno, Ana, hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Hola, buenas. Hola, soy Miguel. Vengo peregrinando, haciendo el camino inglés. Sí, pues aquí tiene el albergue de Neda. ¿Nos podemos esperar aquí? Sí, no hay problema. Ah, perfecto. ¿Me enseño la... Sí, por favor. Vamos a ver dentro los datos. Ah, ¿y podemos sellar y estas cosas? Este es el sello. Y se va a quedar a dormir. Todos los caminos van a la última estación, peregrinando vengo, peregrinando también voy. La alegría...